¿Qué onda amiga? ¿Qué tienes? ¿Qué vendes? Vendes quites, tosiesquites, cebiturros, papas locas. ¿Papas locas? ¿Cuáles son esas? Las papas locas. Las papas locas tienen siendo la chip, las preparamos en un vaso de litro. Puede ser lilas, moradas, verdes. Le ponemos cacahuate, salchicha, pepino, chacachaca, tarugoma, clamato, salsas en un vaso de litro con un paletón. ¡Órale! Se mira muy bien, se oye muy muy bien eso. ¿Está muy rica esa? Se mira, se oye elegante. ¿Y qué es lo que tienes aquí amiga? Aquí tenemos lo que es el esquite, el elote asado, aquí lo estamos asando. Calientito, mira. Tenemos también el elote cocidito. Ahí está mi gente. ¿Cuál es la especialidad aquí en la casa? ¿Qué es lo que más se vende? El tosiesquite. El tosiesquite. El tosiesquite. ¿Puede ser cocido, asado, mixto? Dame un tosiesquite a mí, un asado, asado por favor. ¿Asado, de puro asado? De puro asado. ¿Lo quiere el hilo verde? ¿Verde? Verde. Verde. ¿Cuánto tiempo tiene el negocio aquí amiga? Pues tiene aproximadamente como 50 años. ¿50 años? Sí. No, pues ya bastante la verdad, bastante, bastante tiempo. ¿Y tú cuánto tiempo tienes aquí trabajando? Pues aquí, aquí yo tengo poquito, pero ya tengo ayudándoles a ellas años. Tienen otro puesto en la presa. Y allá nosotros, ya tengo como cuatro años ayudándoles. Entonces está la buena. Hay otras sucursales, entonces. Exactamente. Muy bien. ¿Y dónde está ubicada? Estamos, pues aquí en el centro. ¿Qué onda, oiga? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué va a pedir? ¿Qué va a llevar? Aquí, aquí. Estamos en contra de esquina de la plazuela. Un elotito asado, es todo. Asado. En contra de esquina de la plazuela. Aquí de la plazuela, aquí pues. Qué chido. Más severa y mercado, aquí enfrente. ¿Le gustan los elotes aquí, oiga? Pues sí, pues son las dueñas. ¡Ah, usted es la buena! ¡Claro! Mira, mira. ¡Ay, es la dueña! Es todo, es todo. Sí, tenemos más de 50 años aquí. Muy bien, qué bueno. Entonces, ella que deja más chino el negocio aquí, ¿no? Sí, gracias a Dios, mire. Mándale un saludo a la gente aquí, para que venga aquí y le hagan consumo. Pues le mandamos un saludo. A todas las partes que nos vean y, pues, los esperamos aquí. El saludo está muy rico. Muy buenos precios. Para que nos visiten. Y elegante. ¿Cómo se llama aquí el negocio? Elote feliz. Elote feliz. ¿Por qué elote feliz? Porque lo hacemos feliz todos. Porque lo hacen feliz. Claro. Porque estamos contentas. Estamos contentos tal día. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Que haya actitud, que haya... Exactamente. A la hora que venga, van a ser bienvenidos. Estoy muy bien atendido. Sí, claro. Pero aquí, todo lo que... ¿Qué es lo que le está poniendo ahí, amiga? Le puse sal, le puse mantequilla, crema, mayonesa. Le pongo queso, limón. Este, le pongo polvito colorante. Le pongo tajín. Y, pues, el queso y el limón. Vámonos. Y chile chiquitín, ¿sí quieres? Ay, tal vez, chiquitín. ¿Para que pique, va? Si no, ¿para qué? Claro, chiquitín, nada. Sí. Para la gente que come chile, tenemos el chiquitín también. Sí. ¿Qué va, qué va, mija? Quiero esquita. ¿Qué precio tiene? Aquí la gente anda contenta, mi gente. Aquí la gente anda alegre. 60. Vemos de 40. En Guamuchil. Sí, Guamuchil, Sinaloa. Guamuchil, Sinaloa. No se raja, ¿verdad? No se raja. Y si se raja, ¿qué le pones? Bueno, el rajado. Aquí tiene, miren. En esta parte de acá tenemos los chamoy, la salsa, lo que a usted le gusta poner. Muy bien. Pues, mire, mi gente, aquí está ya quedó el tostiesquite. Con esquite asado. A mí casi no me gusta el otro. El esquite así lo más hervido. Me gusta asado. Muy bien. Pues, aquí le vamos a dar el toque, el visto bueno. Bueno, pues, aquí le vamos a dar el toque. Bueno, pues, aquí le vamos a dar el toque. Bueno, pues, aquí le vamos a dar el toque. Bueno, pues, aquí le vamos a dar el toque.